Hola a todos. Hoy te mostraré cómo restablecer tu enrutador Wi-Fi cuando tienes problemas con internet o si tu contraseña no funciona. Primero, mantenga su enrutador enchufado a la fuente de alimentación. Busque el botón de reinicio ubicado en la parte posterior o lateral de su enrutador. Use un clip, presione y mantenga presionado el botón durante 30 segundos. Suelte después de 30 segundos y espere a que su enrutador se encienda. Ahora verifique el nombre de usuario y la contraseña que se muestran en la etiqueta del enrutador en la parte posterior. Podrás usar ese nombre de usuario y contraseña predeterminados después de restablecer tu Wi-Fi. Si ha cambiado su nombre de usuario y contraseña antes, eso ya no será útil. Ingrese la información predeterminada que se muestra en la etiqueta. Después de reiniciar el enrutador, todos sus dispositivos conectados se desconectarán de Wi-Fi. Tendrá que conectarse nuevamente a todos sus dispositivos en casa o en el trabajo usando la contraseña predeterminada a menos que la haya cambiado nuevamente. Esperando que esto le ayude a solucionar sus problemas de Internet. Suscríbete, dale me gusta y comparte. Y no te olvides de ver otros videos relacionados con problemas de televisión.